Muy bien, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Bueno, hablemos precisamente del Plan Belgrano. Hoy me recibieron muy bien. Sí, ¿vió? Impecable el desayuno de la mañana de las 7. Sí, señor. ¿En qué etapa se encuentra el Plan Belgrano? Nosotros tuvimos el día... Pasados ya estos primeros tres meses, ¿no? Sí, el día miércoles tuvimos en Olivos una práctica que tiene el presidente de la Nación con los integrantes del gabinete que hace reuniones de seguimiento. Nosotros arrancamos, como decís vos, el 10 de diciembre en una estructura inédita, nueva, dentro del gobierno. Nosotros tenemos un rol de priorización de proyectos en las 10 provincias del NOI y del NEA, de coordinación con los ministerios, de fiscalización, y tenemos obviamente un vínculo directo con los gobiernos de las 10 provincias. Nosotros, en la Fundación Pensar, el Instituto de Políticas Públicas, trabajó en el diseño de lo que, digamos, yo planteo que es inédito, porque cuando Alfonsín asume en el advenimiento de la democracia, decía que la Argentina era un país rico en el centro, despoblado en el sur y pobre en el norte. Y pobre en el norte. Y después tuvimos un ministro trasnochado, un exministro, que dijo que la región era inviable. Bueno, hoy estamos en un punto, yo estuve el día martes con la titular del UNICEF en Argentina, entre el 45 y el 52% de los habitantes del NOA están por debajo de la línea de pobreza. Del NOA. Del NOA. Es decir, uno de cada dos niños que hay en la región es pobre. Y la verdad que hemos tenido un ciclo económico importante en la Argentina en estos 12 años. Pasamos de un presupuesto de 53 mil millones en el año 2003 a más de un billón, 500 mil millones de pesos, fue el último presupuesto aprobado en el 2015. Ahora, alguien se está preguntando... Y esa matriz, Fernando, esa matriz no la pudimos romper. Entonces, la mirada del presidente en el marco del Plan Belgrano es no financiar obras que son responsabilidad de la provincia, sino tener un desarrollo estratégico de entender que si nosotros recuperamos todo el eje troncal del Belgrano Cargas, que está en la primera etapa licitada, que son 1.500 kilómetros de vía. Pero si aparte nosotros transformamos en autopista la Ruta 9 y la Ruta 34, y aparte de eso generamos las condiciones de acceso a la ciudad de interconexión entre el NOA y el NEA, primero, y después entre el sistema ferroviario y la autopista, que aparte de hacer más competitivo lo que nosotros producimos, vamos a bajar algo que es tremendo, que es la siniestralidad de nuestra ruta. Y lo que pasó ayer... Nos solidarizamos, obviamente, con los familiares de los simpatizantes de San Martín. Enseguida surgió el tema de la ruta. Bueno, entonces, claramente, eso va a traer una ventaja competitiva a la región. Ahí está, porque la pregunta que yo me formulaba, que se formula la gente, entiendo yo, y me hago transmisor de eso es, porque hablamos de la pobreza. ¿Y qué relación hay entre esas obras de infraestructura que están proyectadas y que ojalá se ejecuten, y la reducción de la pobreza? Muchísima, muchísima relación. Yo, por darte solamente un ejemplo, y él forma parte de la tragedia, de nuestra tragedia, de la política, porque en muchos casos, y esto lo hablábamos con el presidente, yo en el año 2011 presenté un proyecto de ley en el Senado del Fondo de Reparación Histórica de la región. Después del 2011 presentamos con Morales en Tucumán y Rosario un proyecto de ley que lo debatimos en el Senado para la recuperación integral del ferrocarril belgrano. Muchas de las compilaciones de ese proyecto estaban, en algunos casos, durmiendo en algunos proyectos desde hace 20 años. Cuando visitamos la provincia de Catamarca, surge casi espontáneamente por parte de la gobernadora Lucia Corpachi, la priorización del dique potrero del Clavillo. Porque Catamarca tiene, como la Rioja, tienen problemas muy severos de energía. De provisión de agua y energía. De energía. Entonces, el dique potrero del Clavillo, un dique que su diseño, la idea de la construcción del dique, surge a fines de la década del 40. Entonces, cuando hablamos con el exlegilador Cito Terán, que está en la web, acá en la provincia, y con el decano de la Facultad de Ciencia Exacta, hay en proceso el proyecto del dique potrero del Clavillo. ¿Y es el viejo proyecto original? No, no, está modificado con la incorporación del dique naranjal. Lo llevamos en nuestro rol de coordinación. Nosotros estamos coordinando tres comisiones donde están todos los ministerios. Una de ellas, la de infraestructura. Y ese dique va a formar parte, ese complejo de dique multipropósito, de una de las cinco obras más importantes que el Gobierno Nacional va a financiar. Eso entra en las licitaciones ya de acá hasta fin de año. La idea es llegar a fin de año licitando el dique. Eso va a generar dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que va a tener un control importante sobre el cauce entre el naranjal y el potrero del Clavillo del río Medina y del río Gastona. Que tienen problemas. Eso va a mitigar enormemente lo que cíclicamente nos pasa, que son los problemas de las inundaciones. Hoy tenemos localidades como Los Agudos que están sufriendo lamentablemente el hecho de que esas obras no se hayan hecho y cada año es peor. Porque esto va a controlar en parte la cuenca oriental de la Conquilla. Vamos a desarrollar el enorme potencial que tiene la región en términos de turismo. Vamos a generar 1.500 manos de obra, puestos de trabajo de manera directa con esta inversión. La conectividad de rutas que va a haber va a desarrollar enormemente el turismo, el potencial que tiene la zona. ¿Qué prioridad es ahí? Y tenemos 40.000 hectáreas que vamos a recuperar para el cultivo. ¿Qué prioridades hay en el tema de rutas? Bueno, nosotros estamos comprometidos en la licitación que ya está en marcha de Torsalito, Libertador General San Martín, que es desde la ruta 34. Se está terminando el proyecto de Terma de Río Hondo, Tucumán. ¿Esa es la autovía? Autopista, eso se quiere licitar antes del fin de año. De Terma a Jesús María va a ser ruta segura. De Tucumán, de la capital a Tapia. ¿Qué es ruta segura? Bueno, con características similares a la autopista, doble carril, con accesos que separan el tránsito pasante de flujo de las ciudades. De Tucumán, de la capital a Tapia, de Tapia a Rosario de la Frontera, Rosario a la Frontera a Metán y la ruta 34 desde La Banda también hasta Jujuy. Es decir, integrar todo lo que es Rosario, Córdoba, con la provincia del norte en autopista. Y eso, la planificación de esas obras está planteada para estos cuatro años. ¿El Belgrano incluye obras de saneamiento ambiental? Sí, ¿no? El plan Belgrano. El plan Belgrano, nosotros estamos trabajando también con el gobierno. Este es un tema muy importante en el tratamiento integral del residuo sólido urbano y en la mirada integral que tenemos que ver con la problemática de la vinaza. La idea del gobierno, que esto para Tucumán es una muy buena noticia, y obviamente para Salta y Jujuy. La actividad azucarera, todos sabemos que los ingenios produciendo solamente azúcar, que tiene un consumo inelástico y que de hecho las medidas que tomó el gobierno hoy están beneficiando al gobierno nacional claramente a la actividad, porque la actividad azucarera se tiene que sustentar en tres pilares. Obviamente la producción de azúcar, la cogeneración, donde el gobierno va a dar cupos, el caso del ingenio tabacal de Salta, por ejemplo, está entregando 44, 45 megas a la red. Los ingenios de Tucumán, hay tres ingenios que tienen proyectos importantes en cogeneración. Sí, sí, sí. Y la tercera pata que es la producción de bioetanol, y el gobierno pretende llegar al corte, al E22. Actualmente el 12 y llevarlo al 22, un 10% más. Eso significa un enorme desafío para el sector en inversión, pero también en controlar la vinaza que provoca un daño ambiental importante. Y estamos trabajando con también la legisladora, la senadora Elía de Pérez, está coordinando un equipo de trabajo. Nosotros lo estamos haciendo con Medio Ambiente de la Nación y con la provincia para abordar inversiones importantes que resuelvan un problema de contaminación, que entre otras cosas ha hecho que haya industriales tucumanos con problemas en la justicia y que tengamos una situación de conflicto con la provincia de Santiago del Estero por la contaminación del Eterna y Riondo. Háganos su balance personal de estos primeros seis meses del gobierno. Ya integralmente. Lo haría en dos ejes. El primero, el presidente cambió la matriz del ejercicio del poder en la Argentina. Claramente. Uno puede dar muchísimos ejemplos. Yo voy a dar solamente uno que me parece que es por demás ilustrativo. Yo estuve con el ex gobernador Peralta de Santa Cruz cuando estaba en el Senado y Peralta dijo que la ex presidenta durante un año y medio le pidió audiencia y no le dio. Y él era de su propio signo político. O Schiaretti en Córdoba cuando se puso al lado del campo en la 125 que le dejaron de enviar fondos y casi se le incendia la provincia. El presidente Macri, la primera decisión del gobierno que tomó fue convocar a todos los gobernadores. Entonces tiene un vínculo con las provincias, independientemente del color político, que el eje es mejorar la calidad de vida de la gente. Y en ese marco me parece que cambiar esa matriz de un presidente que se vincula de la misma manera que lo hizo Alfonsín cuando ganó la elección Riera, a Riera no le preocupaba que Alfonsín era radical. Porque sabía, debe haber tenido muchas preocupaciones, seguramente esa no. Entonces ese encolumnamiento que hubo durante estos 12 años con un gobierno nacional unitario que arrodilló a los gobernadores, porque que yo sepa, en estos 12 años ningún gobernador ni dirigente del oficialismo habló del federalismo, ni de la coparticipación, ni de la autonomía de las provincias, ni nada, tuvieron 12 años mudos. Entonces me parece que esa manera de articular la política con las provincias es saludable. Que un fiscal lo impute y que el presidente se presente y pida una declaración de certeza y no lo denoste públicamente con los medios oficiales, ni lo someta a un proceso de juicio político, me parece que eso desde el punto de vista institucional habla de un cambio de una matriz distinta. Una ley de acceso a la información pública que está en debate y que me parece era una vieja demanda, un viejo reclamo nuestro. Y hubo medidas que impactaron positivamente en los jubilados, en los sectores más desprotegidos, el caso de las asignaciones familiares para los trabajadores de actividades temporales, que en Tucumán impacta de una manera importante, haber aumentado, digamos, incrementado, en términos de monotributista, la OH, aún así hay un millón y medio de niños que no la cobran. Ahora, todas esas medidas que son realmente positivas... Déjame que te dé la cara el otro lado de tu pregunta. En Tucumán, creo, y en la región, el incremento del corte, la inversión que se está haciendo en el aeropuerto de Tucumán, que formaba parte de nuestra propuesta de campaña, transformarlo al aeropuerto de Tucumán como el principal exportador de fruta fresca, las gestiones que el gobierno nacional está haciendo para que el limón finalmente entre al mercado de los Estados Unidos, la circunvalación que se está haciendo para terminar la circunvalación de acceso a la ruta 9, estas obras que estamos hablando que se van a hacer, me parece que muestra un norte, muestra una hoja de ruta de un gobierno que tiene claro hacia dónde tenemos que ir. El haber eliminado las retenciones al maíz, al trigo, eso va a generar un impacto importante en la región. Ahora, obviamente, se tomaron decisiones que impactaron también en los sectores asalariados, en los sectores vulnerables, como el ajuste tarifario. El tema de las tarifas es lo que ha... Me parece que el gobierno también tiene la capacidad de retificar. Ahora, hay que ser claro en esto. Le pasó en el 2001 a De La Rúa, cuando no devaluó, cuando no tuvo que tomar decisiones políticas, finalmente después vino Dualde, devaluó y el país estalló. Nosotros vivimos una Argentina ficticia, una Argentina que el gobierno recibió el país con una deuda de 220 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares de esa deuda la componen, el 60% de esa deuda, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El 50% de los créditos del Banco Nación lo había tomado el Estado. Esos fondos tienen que estar a disposición de las pymes. Ahí, digamos, nos financiamos con la reserva del Tesoro, con la reserva, con deuda del Tesoro, con el Banco Central y con la emisión. Con un 700% de inflación acumulada. Entonces, el desafío es duro, es generar la posibilidad de acomodar los números de la macroeconomía. Obras públicas, Fernando, hay que ser honesto en esto. Tucumán tenía un parálisis de la obra pública, como muchas otras provincias, porque había falta de certificaciones de pago de la Nación, que en algunos casos superaban los seis meses. Es decir, no tomamos el país en la mejor situación macroeconómica. Entonces, claramente, hay que corregir las cuestiones que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y el sector tarifario es un tema que me parece que el gobierno está rectificando decisiones. También hay que decirlo, hay 7 millones de beneficiarios de la tarifa social. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que resolver y generar de manera inmediata, lo hablábamos recién con Carlos, fuera de aire, la necesidad que tenemos de reactivar todo lo que tiene que ver con la obra pública y fundamentalmente con lo que es vivienda, que eso genera mucho trabajo intensivo. Bueno, el titular del Plan Belgrano, José Cano, aquí en la mañana de las 7. Muchísimas gracias por su presencia.